qué onda amigos qué onda mis crack en esta ocasión ando aquí desde el área de olas altas amigos en esta ocasión voy a probar los raspados de aquí de Mazatlán dicen que son los mejores los raspados originales de concordia el tigre así que acompáñenme estos raspados los pueden encontrar aquí en la Sánchez Tahuada amigos cómo llegar aquí pueden tomar cualquier medio de transporte ya sea la pulmonía ya sea la origa ya sea el safari o cualquier otro medio de transporte ojo solamente los bus los camiones no pasan por aquí amigos aparte de que pueden deleitarse de rica comida por aquí botanitas raspados tostilocos crepas bananas diferentes tipos de comida que podemos encontrar aquí en el área de la Sánchez Tahuada también pueden disfrutar de una maravillosa vista miren es una belleza amigos es Mazatlán Sinaloa amigos no olviden seguirme en redes sociales ya saben en facebook Antonio Sazueta en instagram Antonio Sazueta MZT en twitter pueden encontrarme como Tukituki 2015 por supuesto amigos apoyenme compartiendo el vídeo regalándome esos like y suscribiéndose al canal allá abajito que hay personas que aún no lo han hecho activen la campanita para que no se pierdan la serie de vídeos que les voy a estar subiendo y así el youtube pueda notificarles cuando yo suba el vídeo y sean los primeros en verlo bien amigos ya llegué aquí a los raspados el tigre los originales de concordia tienen que venir a probarlos amigos todas las personas que vengan desde otro lugar ya saben lo pueden encontrar aquí en la Sánchez Tahuada en el área de olas altas por acá podemos ver los precios amigos el de fruta 30 pesitos los combinados 35 y el pura leche 40 pesitos compa tigre yo sé que aquí en la lona dice los sabores que tiene de los raspados pero a ver usted cuéntenos qué sabores de raspados son los que tienen grano, leche de ciruela, leche de piña, leche de guayaba, leche de arañilla, tamarindo o pura fruta, boletera, vengo de pura leche también, muy bien amigos así es como empieza la preparación de raspados yo me voy a llevar un combinado de leche con durazno vamos a ver qué tal sabe, clásico cuánto tiempo tiene vendiendo ya tigre 27 años vean nomás amigos no habrá calidad pura calidad ahorita lo va a probar pura calidad aquellas personas que nos ven de los diferentes lados de la república mexicana y nos visitan aquí en Mazatlán Sinaloa qué tal no se les antoja un raspadito original de concordia ya saben amigos con el tigre aquí en el área del clavadista lo podemos encontrar amigos leche durazno clásico de clásicos los mejores de Sinaloa tigre los mejores de Sinaloa tigre cuénteme también hay personas que vienen por las abejas no tómelo poquito pariente miren amigos vean qué clase calidad 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 tigre ahora sí cuénteme hay personas que vienen por lo de las abejas como pueden ver aquí hay abejas ahorita se ven pocas a veces que hay mal el mal de Parkinson con una semana que se lo pongan aquí con las abejas se llevan aquí conmigo naturalmente se llevan nada más con los raspados de concordia aquí nos encontramos en la glorieta Sánchez Tavada atendiendo turismo nacionales franquero todo punto intermedio ahí le mando un saludo a mi compa flaco el cantante de los rasgados ánimo leve y arriba vida prestada que nomás la traemos prestada por un rato ahí quedó el saludito para el compa flaco de parte del tigre como no compa flaco cáigale aquí a los raspados del tigre para que le haga un vídeo también para que todos los seguidores que tiene lo sigan y le caigan aquí a los mejores raspados de Sinaloa amigos sin duda alguna no se quedaron cortos estos raspados están geniales están riquísimos el sabor que tiene amigos se los recomiendo cien por cien la próxima visita que haga el güerito blog usted ve aquí a Mazatlán Sinaloa créanme que lo voy a traer a estos raspados amigos comenten abajo si ustedes quieren que lo traiga para acá a los raspados al güerito blog tv ya saben si quieren vayan y visiten su canal crea muy buen contenido y todas las personas que me ven de los diferentes lugares ya saben cuando vengan aquí con el tigre díganle que vieron el vídeo con su amigo Antonio Sazueta en Youtube para que a la próxima que vengamos a grabarle nos facilite poder grabar un vídeo ahí con él amigos ando grabando solito pero vean quiero que vean el durazno 100% natural es una delicia sí que sí amigos y si ustedes quieren que les haga más vídeos sobre comida tal vez algún vídeo cuánto puedo comer con 100 pesos cuánto puedo comprar con 200 pesos aquí en la Sánchez Tahuada en algunos tacos otro lugar de aquí de Mazatlán comentenmelo ahí abajito y por supuesto déjenme su like si quieren que venga a grabar otro vídeo aquí a olas altas la próxima ocasión tal vez a comerme unas crepas unos tostitos tostilocos como les dicen por acá que la verdad saben riquísimos ay amigos no puedo dejar de deleitarme este rico raspado de verdad se lo recomiendo cuando vengan a Mazatlán en el hotel que se encuentren tomen un transporte público ya sea pulmonía origa no voy a entrar mucho en detalle ustedes el transporte público que más se les acomode y díganles que lo traiga derechito aquí a la Sánchez Tahuada en el área de olas altas específicamente a los raspados con el tigre son una maravilla amigos están deliciosos se los recomiendo claro que sí bien amigos de mi parte sería todo ahí vamos a quedar con un videíto en esta ocasión Antonio Sazueta él come, come come mucho disfrutando de un rico raspado leche con durazno el combinado tal vez ahorita que me lo termine voy a ir por otro ya sea uno de frutas para seguir deleitando de esto que es tan rico amigos nos vemos en unos días con un videíto nuevo